Esta es la avenida Córdoba en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Muy bien señores, vamos a empezar este recorrido en una importantísima avenida de esta ciudad, pero creo yo que es bastante más importante la ciudad de Córdoba para el país y para América Latina, en comparación con otras avenidas más importantes que esta, porque lo conectan con más lugares. Vamos a salir un poquito de lo que es la estación de Bukebus, que es el puerto de entrada, si usted llega desde el Uruguay. Recuerde que el Uruguay y la Argentina están conectados por ese servicio que lo puede tomar usted desde tres diferentes ciudades de Uruguay. Colonia del Sacramento, Buenos Aires, ah perdón, Colonia del Sacramento, Montevideo y Punta del Este, disculpe, hacia Buenos Aires. Muy bien, el sol está un poquito complicado, pero eso no significa que yo no me pueda mover, así que nosotros continuamos. Vamos a empezar por aquí, el sol está bastante mejor, y a empezar esta caminata en esta zona que hay, va a haber ahora usted muchos negocios, muchas tiendas, pero sobre todo, principalmente, los grandes edificios de habitación de esta hermosísima y parisina ciudad. Parísina y puede haber desde Lancaster, no, pero el diseño de la ciudad, casi en su totalidad, en el microcentro al menos, tiene mucha influencia francesa. Por lo que en el momento de la fundación, de la construcción de esta ciudad, Francia era la moda, ¿no? Hay esas tiendas de empanadas, que mire usted, vale 25 centavos de dólar cada empanada, ¿no? 250. Ahorita el tipo de cambio es mil pesos un dólar, ¿no? Hay sus pizzas a dos dólares, y las empanadas son pero buenísimas. Mi favorita es esta, de Rock of War, pero eso va a depender un poco de su tema. Todo lo que es picante, yo se lo digo a mis paisanos peruanos y a mis casi paisanas mexicanos, no lo pidan, porque no, es un poquito decepcionante. Vamos a decir, en el buen sentido de la palabra, el picante en estas partes del mundo, incluido Chile, es otra cosa. Acá, bueno, ve usted qué loco, qué abuelo no ha tenido esto, ¿no? De sus casas. El picante en estas partes del mundo, como digo, incluido Chile, y seguro que también el Uruguay, es distinto, ¿no? Por ejemplo, aquí usted puede ir a un restaurante y puede pedir, por ejemplo, picante, y ellos pueden entender que es, por ejemplo, la pimienta, ¿no? Lo consideran algo picante, lo que para nosotros no es así. Sí, mira, que es la cantidad de copas. La cantidad de copas y premios es una tienda que vende productos deportivos, que es, en ese país, en esa ciudad, un producto turístico. Una camiseta de la selección argentina, una camiseta de River, una camiseta de Boca, es un, digamos, souvenir turístico de las personas que vienen a visitar ese país, lo cual no todos los países del mundo tienen, incluido el mío. ¿Cuándo será el día que en el Perú un turista compre una camiseta peruana y se la lleve con orgullo? Al menos que diga la mejor hinchada del mundo. ¿Cuándo será eso? Algún día. Algún día. Aquí les voy a mostrar yo una de las exclusividades de Buenos Aires. Lo que ve usted en ese momento es lo que fue, lamentablemente no existe ya, la famosísima y mundialmente aclamada y exclusiva tienda por departamentos Harrods. Así como Chile tiene Ripley y Falabella, el Reino Unido tenía Harrods. Tiene Harrods, pero bueno, aquí en Buenos Aires no funcionó. Y hoy día hay una serie de, ¿cómo se llama esto? De banderas del orgullo, pero es porque acá, al parecer, en algún momento, funcionó una discoteca gay, ¿no? Que no tiene nada que ver con Harrods y qué sé yo, ¿no? Pero bueno, está ahí esperando, paciente, que Argentina vuelva al liberalismo, vuelva a la economía libre, para que puedan llegar a alguna otra tienda. Quién sabe si no va a ser Falabella o Echle del Perú, ¿no? Que compren esto, o alguna cadena argentina, o, ¿por qué no? Que Harrods retome su negocio, ¿no? Pero por ahora la Argentina está más enfocada en premiar a sus gobernantes corruptos que los arruinan económicamente que querer salir adelante. Pero bueno, hay que entenderlo. Como dicen, ¿no? Cada pueblo tiene su propio proceso de maduración. En Cuba están hace 62 años con el mismo y siguen diciendo lo mismo. Eso que va a ver acá usted es, se podría decir, que lo contrario de Harrods en ese momento. En lugar de estar cerrado, en lugar de estar apagado, está llenecito de gente. Ya le he hecho un video, lo puede ver en este mismo canal. Y es una de las galerías Pacífico. Y claro, al ser, digamos, diferentes dueños, es más fácil poderlo llevar a cabo. Y que, aunque mucho de los gentes que gobiernan este país, aquí trabaja muchísima gente. Hay muchísima gente que genera dinero, empleo, y tienen a sus familias bastante mejor que las familias de quienes trabajaron en un momento en Harrods y ya no pueden trabajar porque está cerrado. Vamos a cruzar la famosísima calle Florida, que es una calle peatonal, que también le vamos a hacer su video. Acá hay un edificio muy bonito con una puerta alocinante, que es el centro naval. Que como son militares, por más que sea un tema social, es preferible filmarlos de lejitos. Yo como fotógrafo se lo digo, todo lo que es militar, ellos tienen, es así, por seguridad, no se les puede firmar. Yo creo que en este caso no, porque es un tema social, ¿no? Por el tema de las instalaciones, qué sé yo. Pero yo siempre, como soy un videógrafo y un fotógrafo muy respetuoso, aunque usted no lo crea, todo lo que es militar siempre de distancia, ¿no? Porque así es la ley, así es la norma, y hay que cumplirla. Pero este es un tema social, ¿no? No creo que ahí haya ningún problema. Ahí está Tutsi, que es una obra de teatro que está causando furor en Buenos Aires. Ahí va a ver usted un poquito la diversidad arquitectónica de la ciudad, ¿no? Edificios muy antiguos, estilo francés, París total. Usted tome una foto ahí y puede creer que está en París. Y después va cambiando ya con el pasar de los años, diferentes arquitecturas, diferentes épocas. Lo cual a mí me gusta, porque yo creo que se ve un poquito los diferentes procesos históricos, los diferentes intereses de la sociedad, ¿no? Ha ido cambiando mucho, se ha ido democratizando el asunto, ¿no? Lo cual tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Ahí está el buenísimo transporte argentino-porteño, que es de primera y baratísimo. Es parte un poquito del agua y el alpiste que los gobiernos le tienen que dar al pueblo para poderlos mantener encerrados en la ignorancia. Y es por eso que es difícil sacar, digamos, los gobiernos autoritarios, totalitarios y corruptos porque también le dan a la gente, ¿no? Eso es lo que está pasando en la Argentina, ¿no? El mundo entero se cuestiona y se pregunta y dice ¿pero cómo es posible que voten por un candidato, no? Que es el ministro de Economía y que los ha arruinado, todo. Pero así es cosa, porque ese candidato es muy inteligente como político y él para poder mantener su poder te da agua y alpiste para poderte mantener cerrado como un canario en una jaula, ¿no? Grandes instituciones del Estado, ¿no? Hacen que la gente que por lo general quiere seguir teniendo cordón umbilical con su madre acepta, pues, otras cosas, ¿no? O no se da cuenta, simplemente. O algunos tienen que emigrar. Esa es la parte más triste, ¿no? Aquí baja un poquito la cantidad de edificios más altos, ¿no? Pero no su belleza. Y además bien los edificios nuevos son los que se ponen un poquito, digamos, más altos, más nuevos. Acá hay otro círculo afuera, que es lo mismo que el anterior. Los círculos son las oficinas sociales, no oficinas, perdón, los centros sociales, ¿no? Donde están los restaurantes, las salones para hacer eventos, ¿no? Que esto sí, esto es probablemente se puede filmar, ¿no? Estoy exagerando un poquito. Creo que lo dije más como para poner un ejemplo y para enseñar a quien quiera aprender de que lo militar es lo único que no se puede filmar, por seguridad. Todo lo demás usted, en la vía pública, puede filmar. Y entre paréntesis le digo también lo privado, porque para eso existe el periodismo, para eso existe el, ¿cómo se llama esto? Los paparazzi y todo eso. Y como usted muy bien sabe, no hay ningún paparazzi que lo haya metido preso por filmar la intimidad de nadie, ¿no? Y lo digo eso porque hay muchas personas... Miren, este es de 1910, ¡wow! Hay muchas personas que dicen, Roberto, no me filme, no me filme. Bueno, perfecto, si usted me dice que no me filme, no lo filme. Pero yo no lo sabía. Y para tener buenas tomas y para tener buenas fotografías y buenos videos, uno tiene que ser aventado, porque si no... No toma nada. Casi voy a decir una tontera. Menú ejecutivo, mira, castelar, pastas, 2 dólares 70. Carnes, 3 dólares 70. Mira la diferencia que es la carne, ¿no? Un dólar nada más la diferencia entre pastas y carne. Y acá la carne es de primera. Pollo y pescado, esto es un poquito más a la mitad. O sea, lo más barato son las pastas, de ahí viene el pollo y pescado, y ahí las carnes, ¿no? Pero la diferencia es menor en comparación con otros países. En otros países, todo lo que es pastas con carnes, hay mucha diferencia. En muchos casos, el doble. Acá no. ¿Por qué? Porque es un país que produce mucha carne. Pese a que tengo entendido que ha cambiado bastante eso, ¿no? Y yo creo que ha cambiado eso no solamente por temas internos, sino porque el mundo está consumiendo menos carne, ¿no? Y más productos veganos, vegetarianos. Y hay productos alternativos a la carne, ¿no? Claro que sí. Esto tiene que ver mucho también, un poquito, puede ser, con algunas crisis o algunas partes, etapas o factores de las crisis de Argentina, ¿no? Ya la gente come menos carne que antes. ¿Por qué hay más alternativas? Estamos hablando, pues, de cuando este país fue el granero del mundo, ¿no? Que esperemos que lo siga siendo para siempre, que nunca pierda. Fue a monte, ¿qué es esto? A una agencia de viajes. No, porque hay unas oficinas gubernamentales de las provincias. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Mira tú. Mira tú. Presidencia de la República. Banco Nacional de Datos Genéticos. Wow. Memoria, verdad, justicia, ciencia y identidad. Mira usted. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Que, por supuesto, yo como libertario, me parece que todo eso debería estar en manos de nosotros, las personas. Y no en manos de quienes son escogidos por los indecisos. No sé si usted sabe, pero la mayor cantidad de políticos en el mundo están ahí porque los indecisos lo pusieron. No los que realmente están convencidos. Los partidarios ni siquiera. Están ahí por los indecisos. Y eso es lo curioso, ¿no? De la democracia, cómo se está viendo en el mundo. Como ya es parte de un proceso natural que poco a poco, esperemos, esperemos, la tecnología nos lo mejore. Muy bien. Entonces seguimos acá caminando los taxis que están por todas partes. Que a mí me dan mucho la atención los taxis porque el transporte es tan bueno en esta ciudad. Que bueno, igual los taxis, pues, este, es otro servicio, ¿no? Otro, para otra clientela de la cual tiene que existir también. Vean, pero yo con el transporte que hay acá no se me ocurrió tomar un taxi, pero ni loco. El transporte, ¿y qué es lo contrario? En Lima. En Lima tomar colectivo, que también lo hago, pero es más complicado. Y el taxi le hace la salvación. Acá no, acá es al revés. Ese es un dato bien curioso para mis paisanos peruanos. Y hablando de mis paisanos peruanos, mire usted. Acá le dicen pan dulce al panetón. Pero es distinto, es otra receta. Solamente la forma es parecida. Pan dulce tiene otra receta distinta. El panetón nuestro es más directo con Italia. Curiosamente, siendo argentino un país bastante más italiano que el Perú. Banco de la provincia de Buenos Aires. Ahí están las grandes construcciones. Ya no estamos acercando al lujo y a la excentricidad de la avenida más ancha del mundo. Que es la avenida 9 de julio. Está ahí. A ver, vamos a ver. Ahí está el Perú en primera fila. Ahí están todos los países. Estos son los países donde hay más migrantes. Porque esto es una compañía de envío de dinero. Que últimamente yo no sé si funcionará para sacar el dinero o para recibir dinero de otras partes. No sé. Una buena pregunta que los migrantes que viven acá me podrán contar. Ahí está el Starbucks. No hay muchos Starbucks acá porque acá hay mucha costumbre del café. Sí, ¿no? Pero vaya, sí hay bastantes. Pero no tantos. Yo creo que hay más cafecitos locales. Muy bien, señores. Entonces, nosotros continuamos. Muy bien, entonces ahora nos encontramos en plena avenida 9 de julio. Miren qué bonito acá el color de esas flores. Tengo entendido que esas flores ya están, digamos, cayéndose. Y van a venir las nuevas flores que son... Estas son más violetas, estas son más azuladas. Que es el preciosísimo árbol del Jacarandá. Que está todavía verde. Creo que estos son los que están acá, verde. Y ya se va a florear en unas... Espero que sepan, porque a mí me queda un poquito más de un mes de estar acá. Ojalá que lo pueda ver. Están las maravillosas estaciones de bus. Esta es Córdoba, por supuesto. Porque corresponde a la ciudad de Córdoba. Corresponde a la calle Córdoba. Pero realmente el transporte en esta ciudad es impresionante, ¿no? ¿Qué tal organización? Yo solamente lo podría con... Y menor, ¿ah? Con Madrid. Yo no he visto nada parecido en América Latina. Las estaciones... Bueno, también tienen el gran privilegio de tener esta avenida tan grande que fue construida como para que la Argentina fuera grande, ¿no? Pero es realmente impresionante. Estamos hablando de estaciones, de estaciones. Hay buses para todas partes. Toda la información está en Google Maps. Le sale tal línea. Diez va a llegar en dos minutos, en tres minutos. Y es bien, bien chévere. Son buses relativamente antiguos. O sea, ahí te das cuenta tú que ellos tienen transporte. No ahora, sino que siempre, y en todos los diferentes gobiernos que han gobernado esta ciudad, había una preocupación. Creo yo, estoy adelantándome, buena, ¿no? Yo creo que siempre las veces que he venido a Buenos Aires me ha llamado la atención mucho su transporte. Y ahora que lo estoy viendo, digamos, y filmándolo y teniendo que comentar al respecto, pues, mi total admiración al transporte es, yo creo, el mejor transporte urbano de una ciudad en América Latina. Y te diría yo que en América en general. Porque en Estados Unidos el transporte público es malazo. No malo, sino malazo. Porque todo el mundo tiene auto y porque su cultura de ellos es diferente, vamos a decir así. Muy bien, señores, nosotros continuamos. Continuamos, mire, el mundo del juguete. Yo estoy por hacer algún video contándoles un poquito los precios, ¿no? Si vale la pena en algunas cosas, comprarlas. Yo creo que lo que vale más la pena comprar, y lo voy adelantando en este video, son las cosas producidas en este país, ¿eh? Las cosas que son importadas es como que el mismo precio que lo van a comprar ustedes en otras partes y en algunos casos quizás más caro, ¿eh? Las cosas chinas son baratas en todas partes, ¿no? Pero digamos lo que vale, creo yo, que lo que vale la pena venir a la Argentina, independientemente de las maravillas que usted va a encontrar, gastronómicas y culturales, me refiero al tema del shopping, es comprar cosas locales, ¿no? Miren qué bonita acá la arquitectura. Ahí está el Teatro Cervantes, que tengo entendido que es uno de los teatros más importantes de esta ciudad. Necesitamos acercarnos un poquito. Muy bien, mire usted qué bonita la toma del teatro, que por supuesto tiene mucha actividad. No, a esta hora no, pero estoy totalmente convencido de que hay muchas obras en su biblioteca y mucha seguridad. Esa es la cubanización de este país. Cientos de personas. El hotel es un cuerpo, mira todo. Tres historias travestis, trans, mira todo. Muy bien, me parece, ¿no? Es un poquito el atrevimiento que a veces no es tan entendido en otras partes, ¿no? Pero bueno, una ciudad tan cosmopolita como Buenos Aires, sus habitantes lo entienden y lo ven por el lado cultural, ¿no? El diseño, el acabado es precioso. Y a esta hora los teatros, pues solamente... Y ahora yo creo que mucha gente ya no compra, no viene a comprar sus entradas, porque todo puede ser por internet, ¿no? Todo el mundo el que menos compra digital. Muy bien, continuamos. Muy bien, entonces ahí está el teatro, ¿no? Córdoba, y se le venía Libertad. Y acá vamos a caminar, acá hay una plaza muy grande. ¿Dónde aquí va a ver usted una sinagoga, no? Recuerde que en Argentina fue uno de los países que más exiliados judíos adoptó. Y hoy en día, con los problemas que están habiendo en el mundo, están aquí la gente muy preocupada. De hecho, hay un gran porcentaje de secuestrados por los terroristas de jamás que son argentinos, de origen argentino. ¿Por qué viven ahorita allá? Acá hay un tema que... ¿Qué es esto? Wiltec, mira todo. Un número uno en reparación y soporte de equipos de Apple en América, ¿eh? Mira todo. Tiene todas las banderas de Guatemala. Ahí está. Mírense las tiendas, ¿no? Todavía hay cierta esta elegancia porteña. Que va muy de la mano como yo estoy vestido. Así es mi look. Por eso no me muestro tanto en cámaras. Mentira. Mira tú, uy, tengo que comprar yo un este... No, acá te he comprado. Ahora después me paso por acá. Muy bien. Entonces vamos a seguir caminando. Va la zona que vamos a ver es más residencial, ¿no? Este parque es muy bonito. Los domingos se llena de... No se llena, pero hay mucha gente que viene a tomar el mate. Vamos a avanzar un poquito más para allá. Tiene que ver la arquitectura tan bonita. Y siente el ambiente porteño. Esta es la calle Talcahuano. Talcahuano a mí se me ocurre. Yo no soy muy tan seguro. Bueno, yo sé que en Chile hay una ciudad... El puerto de Talcahuano, ¿no? Que es muy importante para el centro... Uno de los puertos más importantes de Chile. Pero yo no sé si es una palabra quechua o mapuche. Y tampoco sé por qué le han puesto a esta calle Talcahuano. Si tiene algo que ver con Chile. Puede ser. Pero no lo sé. Porque si es algo mapuche o quechua... Puede que también se dé aquí en la Argentina, ¿no? La Argentina es tan mapuche y tan quechua como Chile. A eso me refiero. Y vamos a ver acá los cafecitos. Entonces, la siguiente calle... Ahí podemos amigos, es la diferencia arquitectónica, ¿no? Los años. El pasar de los años. Todos son prácticamente habitación. Y en muchos casos hay muchos carteles de venta. Porque usted sabe que... Ahorita hay todo un tema... En la Argentina que ya viene hace muchos años. Una crisis. ¿No? Que uno como caminante, uno como turista, uno como viajero... No lo percibe, ¿no? Sobre todo si lo compara con... En el caso mío con el Perú. La crisis que tuvimos en el Perú. Que fue, no... Que no... De hecho se pasa, no fue inflación. Sino fue hiperinflación, ¿no? Quizás por eso la diferencia... Acá lo han tenido también hiperinflación, pero ahora no. Ahora solamente es inflación. Y la otra inflación que usted va a ganarse acá es la gorredura que le va a tener, señores. Porque olvídese. Estamos hablando, pues, de productos de altísima calidad, de exquisito sabor y de tentación superior. Superior, podría decir. Demasiada tentación, ¿no? Y eso es, pues, totalmente engordante. Esta vez el restaurante ibérico. Todos estos restaurancitos están por todas partes. Mira, aquí está la cerveza Corona. Ya acá estamos en la avenida Uruguay. Cruzándola, que usted sabe que fue el país del otro lado del río. Recuerde usted que Buenos Aires no da al mar. Da al río. El río de la plata. Es ancho y la gente, ¿no? Cuando lo vean, sí cree que es un mar. Y cuando ves un mapa, tú crees que está en el río. Perdón, en el océano. Atlántico, pero no. Es un... Uy, mira, eso está bien barato, ¿eh? Menú del día, mira. Berenjena napoletana, que es una maravilla. Con mix de verdes, ¿eh? Y limonada y dos dólares. Eso está muy, muy bueno. Mira, estoy en las entradas. Deluxe. De los edificios. Esas berenjenas napoletanas vienen a ser como jamón y queso. Y las berenjenas vienen, las preparan, las hacen como si fueran bistec, como si fuera milanesa, ¿no? Así. Es bien rico. Yo no sé si es un plato típico de alguna parte, pero aquí en Argentina es muy común. También, sobre todo, del lado vegetariano, vegano, ¿no? Que, aunque usted no lo crea, hay muchos argentinos veganos, muchos argentinos que no comen carne por un tema de salud. Y por un tema, por supuesto, de conexión con lo natural. Que los veganos tienen ese tema, ¿no? No es solamente... Los vegetarianos es con el tema de su salud. Y los veganos es con la salud mundial. Vamos a decir así. Vamos a decir así la diferencia. Ahí están las loterías. En primera fila que las venden en todos. Y hay un pequeño incremento en loterías cuando los países están en crisis. Porque la gente cree que la plata, como Alan García, llega sola. Esa es la calle... No, está buscando la calle Perón, ¿no? Es por acá la calle Perón. Creo que por ahí hay una calle Perón, pero creo que no llega por acá, es por otro lado. Y les quería hablar acerca del señor Perón. Que para poder entender un poquito al señor Perón, o al peronismo en sí. Usted tiene que ingresar al manicomio, como Jaime Bailey le llama a la Argentina. Con todo respeto, ¿no? Con todo respeto, por supuesto. Jaime Bailey, mi paisano, dice que la Argentina es un manicomio. Y bueno, para poder entender a Perón, yo creo que tiene que estar internado, ¿no? Y si usted no está internado, nunca va a entender. El peronismo, no Perón no, pero yo creo que Perón es bastante más fácil de entenderlo. Como cualquier persona se le puede entender. Pero el peronismo, al ser ya, digamos, practicado, venerado... ¿Cómo se llama esto? Obsesionado por tanta gente, tanta diversidad. Ya va cambiando, ya se convierte en algo que es mucho más complicado para entender. Y por eso digo que uno tiene que estar un poquito loco para poderlo entender. Y como los extranjeros tenemos otro tipo de locura, no la locura local, jamás los vamos a entender. Mira, yo, por más conversaciones que he tenido con peronistas, no llego a entenderlos. Y es como que, ok, sorry, compadre, pero no te entiendo. Yo creo que tampoco les importa mucho a ellos, los peronistas, que los entiendan, ¿no? Porque es el fanatismo, pues, ¿no? El fanatismo... El fanático no le interesa que tú lo entiendas. El fanático es feliz con su fanatismo, se siente seguro y punto. El resto le interesa un carajo. Porque por algo es fanático, ¿no? Si no, no sería fanático, pues, señores. Mira, museo del holocausto, a 100 metros. Acá, como digo yo, hay muchos ciudadanos judíos. Es más, tengo entendido... Todas estas zonas están como que bien protegidas ahora por el tema de la guerra. Acuérdense que acá han atentado, han metido bomba a la AMIA. Es el centro social, cultural de la comunidad judía aquí en Buenos Aires, en Argentina. Y también a la Embajada de Israel, ¿no? Son temas históricos de esta ciudad que comprometen al peronismo. Aunque usted no lo crea. Pero no al peronismo como tal, sino al kirchnerismo más bien, ¿no? A la señora Cristina Fernández de Kirchner. Y si no me cree, vea usted en Netflix documental Nisman. Para que se entere y se sorprenda y se escandalice de lo que una vedette frustrada en el poder puede hacer, ¿no? Y digo vedette frustrada porque la señora creo que tiene más pinta de vedette que de política por los millones y millones de pesos que compra, que gasta en sus looks, sus carteras y toda esa maravilla. Pero que por supuesto la gente debe decir, se lo merece. Porque con tal de que me dé a mí una propina, una miseria, pero que me la dé sin trabajar, yo ya estoy feliz. Ya el resto no me importa. Así somos los seres humanos, lindos, maravillosos. Pero bueno, sigamos conociendo las maravillas de Buenos Aires y hablando con libertad. Recuerden ustedes que yo como peruano, si hay un país libre, esa es la Argentina. Nosotros conquistamos nuestra libertad gracias a las fuerzas venidas de la Argentina. No las del cielo. Esas son otras. Esas fuerzas venidas del cielo, no me gustan. Me refiero a las fuerzas venidas de la Argentina, a las fuerzas reales. Muy bien, nosotros continuamos. Yo aquí mire usted, una estación de metro de nombre Callao. Por acá dicen Callao. Que es la avenida, el cruce de la avenida Córdoba con Callao, ¿no? Es una avenida muy bonita. Que por supuesto también en su momento hay que hacerle un video. Y ahora vamos a esperar a que pase, porque aquí la gente es súper... Ay, yo no sé, es muy respetuosa con el tránsito. Para los estándares latinoamericanos, hay que decirlo. La gente respeta mucho la señalética para cruzar. Es algo muy, muy positivo. No, yo creo que es el orgullo de vivir en una ciudad tan bonita. Entonces la gente tiene que ir de la mano con esa belleza, creo yo. Seguimos caminando. Hay unos loritos por ahí, mire usted este edificio. ¡Wow! Es el Archivo Nacional. Qué lindo, precioso. Unos colores muy curiosos que no... Que son, digamos, como que exclusivos porque el Buenos Aires por lo general no tiene esos colores. Naranja y un ocre amarillo, una cosa así. Que es un edificio de 1887. Por todo Buenos Aires hay estas banquetas, pero que yo no les encuentro mucho a su... No sé, como que medio raro, ¿ah? No sé, me parece que no fue una buena idea. O al menos no la han mantenido. Pero por todas partes, ¿sabes? Mira, ahí hay otras banquetas, pero como que están... Creo que la idea fue buena, pero el resultado fue muy malo. Acá, mira, ahí es una escuela normal. Mira las escuelas en Argentina, en Buenos Aires. Hay unos colegios, unas escuelas primarias que uno se queda y dice... ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Bueno, arquitectura. Ahí está de nuevo esas banquetas. Hay una arquitectura preciosa. En realidad yo creo que es una de las ciudades arquitectónicamente hablando más bonitas del mundo. Sobre todo el que le gusta ese tipo de arquitectura, ¿no? Que es una arquitectura principalmente, por supuesto, europea. Ahí está. Hay también un museo que se llama el Museo del Agua, que está del otro lado. Raúl, ¿ya? Y, muy bien, señores, yo creo que ya estamos por termina. Mira, Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones. Un edificio, una esquina alucinante, muy bonito. Muy elegante. Muy ostentoso. Como las jubilaciones que reciben los jubilados. No tenemos ninguna duda. Ninguna duda al respecto. Mira, está la Virgen de Luján. Es la Virgen patrona de la Argentina. Que tiene su... No es monasterio. Tiene su santuario en la provincia de Buenos Aires. Que probablemente la conozca porque hay un paisano mío que me ha hecho 20 para que lo conozca. Así que vamos a ver cómo va el tema de los horarios. Que siguen las banquetas. Que yo no sé qué miércoles se va a sentar en esa banqueta. Porque esto... No, o sea... Qué loco, ¿no? A veces la gente las organiza en los municipios. O sea, ellos hacen cosas que no funcionan, ¿no? Y gastan un montón de... Es que eso pasa cuando tú haces las cosas para ganar... Para por dinero. Para ganar dinero, para no... Pero no para servir a la gente. Y pasan esas cosas. Es bien común, ¿eh? Es bien común. Y con la poca... Con la pura burocracia. Y la poca actividad estatal. Pues se convierten en estafa, ¿no? Porque la empresa privada, pues... Tiene menos temor al gastar. Y lo hace con mayor cuidado, ¿no? En cambio el Estado, no. Pues el Estado al contado es lo que le gusta gastar. Ese es su negocio. Desde justo lo contrario. Y por eso yo soy de los que piensan... De que el Estado se debería reducir. Y más bien nosotros, los ciudadanos... Deberíamos de crecer más y empoderarnos más. Y eso va a depender de nuestras inteligencias... De nuestra propia inteligencia de cada uno. Nuestras capacidades. Nuestras ganas de hacer negocios. De vivir y de muchas cosas. Que lamentablemente... Al generar envidia en otros... El Estado se convierte en la mejor excusa, pues, ¿no? Pero bueno. Tema complicado. Nosotros continuamos. Ahora vamos ya para terminar este video... En la Facultad de Medicina. Un lugar muy importante, muy importante para nosotros los agnósticos, los graduados de estas universidades, son lo más parecido, lo más parecido de lo que es para ustedes, los creyentes, los santos, ¿no? Quienes que nos mejora la calidad de vida, quienes nos alargan la vida, son los graduados de estas universidades. Para usted es una persona, un santo. Y bueno, está bien. Cada uno con sus ideas, cada uno con sus creencias. Mira qué chévere han hecho acá en la plaza. Ahí está, muy buena, ¿eh? Esto debe haber sido un parque regular y ahora lo han hecho, digamos, para que los estudiantes de medicina también se relajen y tengan su chela y qué sé yo. ¿Cuántos latinoamericanos, cuántos argentinos han estudiado acá y hoy día nos salvan la vida, nos la alargan y le dan calidad de vida a nosotros, ¿no? Son, me parece, los médicos, no solamente los médicos, sino enfermeros, biólogos, farmacéuticos, ¿no? Que es todo un mundo enorme, ¿ah? El mundo de la medicina humana y también, por supuesto, la veterinaria, que ahora es tan importante los animales, por fin, en la humanidad. Digamos, es muy importante, ¿no? Calidad y alargarnos la vida. Porque de nada nos serviría todos los demás logros si no los podemos disfrutar. Y para disfrutarlo necesitamos un cuerpo sano y curado, porque las enfermedades son una realidad. Porque no somos perfectos, no somos ninguna creación perfecta de nadie, por si acaso. Es todo un barrio, mira, porque ya veo que de otra facultad también dice facultad. Ah, no, de ciencias médicas, claro. Muy importante, pues la salud, tú ustedes sabes, si usted quiere ser un país grande, importante, necesita definitivamente buenos médicos, pues claro. Y no solamente buenos médicos, sino buenos científicos investigadores. Porque la medicina también aplicada, ¿no? La científica, la investigación, hay muchas cosas. Todavía tiene que ver más con la personalidad del médico, con la personalidad del patita, del individuo. Muy bien, señores, entonces ahora sí me despido de este video, que espero les haya gustado. Y en el caso que así sea, suscríbase a este canal y póngale un like al video para que más gente, al igual que usted, lo disfrute. Eso fue Roberto Viajero desde una de las ciudades más bonitas del mundo, Buenos Aires. Y le digo lo que le digo en todos los videos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.